¡Ale! ¡Un! Esta es la finca Los Pinos Nuevos en las inmediaciones de la ciudad de Contramaestre y Hermes es el protagonista de este romance con la tierra en tiempos de coronavirus. Mi padrato fue el que me crió, tenía una finca y me fue enseñando a trabajar en lo que es la tierra y le fui cogiendo amor. En solo dos hectáreas y con ayuda de un vecino, Hermes ha conseguido plantar cada pedazo de suelo, logrando variedad de producciones que benefician a comedores del sistema de atención a la familia. Se siente muy contento y me dicen cuando vuelvo, cuando voy a llevar de nuevo el producto porque se siente muy agradecido. Y exhorto a los campesinos que una yunta de güey es como tener 10 o 15 hombres en su finca trabajando. Hermes pertenece a la empresa agroindustrial América Libre. Ha logrado su propio sistema de riego. Su secreto está en aprovechar el tiempo y organizar el trabajo. Debe aprovechar la mañana y luego la tarde para rendir, porque sabe que los soles están violentos, hay que protegerse, afecta también la salud. En la finca suburbana Los Pinos Nuevos de Contramaestre, Hermes responde con resultados y compromiso. La batalla cubana contra el nuevo coronavirus demanda que se multipliquen ejemplos como este en la producción de alimentos, donde el romance con la tierra asegura la vida de los cubanos. Ricardo Chacón Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.